Dulce sustancia, se acerca y me eleva a su suave fragancia Ella es veneno, siempre tan caliente se peina y quema Empieza a bailar un movimiento original No pares, no me dejes buenas ganas Sin disimular, no paras de coquetear Esta noche terminas en mi cama Es que tengo fantasías contigo, te vienes agresivo Si me dieras tratamiento de intensivo, que nos conozcamos El tiempo es tendido, tú y yo nos matamos Hoy nadie sale vivo, quiero ser su inocente, lo suficiente Sendí en fuego, tu boca es agua al diente Sin prisa nadie está difícil, contigo todo es fácil Si me empiezas a bailar un movimiento original No pares, no me dejes con las ganas Sin disimular, no paras de coquetear Esta noche terminas en mi cama Algo que tú tienes me está controlando Estoy alucinando Es un enfermo, me estás acabando Estoy alucinando No quiero que parezca, estás terminando Estoy alucinando Sientes calor, pero yo lo estoy disfrutando Estoy alucinando Eres mala y en la vez buena Rica, interesante Me cuente mis pecados Mi dulce estimulante Me llevas al cielo y del sol no me despegas Amor a primera vista, ahora mismo ahora llegas Activa mis sentidos, mis ladidos Se dueña de mí, chingre, diente, adictivo Tienes lo que me gusta, inigualable sensación Si sigo detrás de ti, serás un perdizón Algo que tú tienes me está controlando Estoy alucinando Es un enfermo, me estás acabando Estoy alucinando No quiero que parezca, estás terminando Estoy alucinando Sientes calor, pero yo lo estoy disfrutando Estoy alucinando Empieza a bailar un movimiento original No pares, no me dejes con las ganas Sin disimular, no paras de boquetear Esta noche termina Send me, come on Send me, come on Just Me dejes con las ganas Estén No, 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 no.